¿Qué ha llamado la atención? Hay las cosas que se han hecho bien, hay que fortalecerlas, pero en San Juan hay muchas cosas que cambiar y a mí no me va a tembrar el pulso para cambiarlo. Y eso significa también que lamentablemente, digo, que están estancados porque quieren quedarse en el poder para siempre. Están cuatro años, ahora quieren estar cuatro años más, después cuatro años más ahora, por eso quiero dejar clara una posición. Si me toca ser gobernador, hay dos cosas que voy a cambiar inexorablemente. Primero, se va a derogar la ley de lema, porque lastima y es una vergüenza para los sanjuaninos. Están mostrando ese sistema de lema, que le llaman CIPAP, pero la verdad es un sistema que se llama la ley de la trampa. Segundo tema que voy a hacer, si soy gobernador también, es que definitivamente llamar un plebiscito y que el gobernador sea cuatro años gobernador y que si la gente quiere y le da la oportunidad cuatro años más, pero no más de tres. Por supuesto, los cambios van a ser cambios con certeza, y esos cambios con certeza tienen que ver con los cambios que vamos a desarrollar nosotros. Lo acabo de insinuar, va de emular, de decir, a ver, las cosas que se han hecho bien, lo que creemos, que pretendemos, se tienen que abonar, se tienen que fortalecer. Pero en San Juan hay muchas cosas que no se han hecho bien, hay muchas cosas, muchas cosas y en todos los ámbitos. No me voy a poner a decir taxativamente, porque son muchas. La verdad que las diferencias, por supuesto, están más que claras. Ahora bien, las cosas que tenemos que cambiar, por supuesto vamos a tener el coraje y la valentía para hacerlo. ¿Cero, con respecto a la decisión que tomó la justicia electoral el sábado, qué opinión... No, nada, me parece que estaba, digamos, dentro de las posibilidades, pero yo no soy de los partidos que ha presentado la impugnación, ha sido un frente, en lo particular ha sido el UCR y el PRO, y seguramente apelará a una instancia superior, que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero quien habla no tiene problema competir ni con Uñán ni con Gioja. Lo que sí creemos nosotros, lo digo con mucha claridad, es que hacer trampas no está bien, cambiar las reglas de juego 18 meses antes de una elección no está bien. E ir a una ley de lema que lastima a la democracia, mire, va a tener 6.500 candidatos más o menos, 6.300, y de esos 6.300 candidatos que hay, tiene más de 350 listas. Lo difícil que se lo vamos a hacer a los sanjuaninos es enorme.